¿Qué tal amigos? Un gusto poder saludar, yo aquí ustedes allá y pues hoy vengo con un nuevo vídeo y este vídeo es, pongámosle así, puedo generar ingresos con la música si voy iniciando y realmente es un poco difícil decirlo porque a mí me costó un montón hacerlo pero ahí voy en ese camino, pero también me gustaría contarle mi proceso de cómo fue que yo inicié generando ingresos con la música, no es una cosa que de la noche a la mañana vaya a salir sino que requiere mucho tiempo, tiempo que a veces no tenemos o tiempo que a veces no le dedicamos y se nos va el tren, pero relativamente no es muy fácil que se diga, pero tampoco es muy imposible hacerlo pero vamos a generar ingresos que nos pueden pagar ciertas cosas, ya sean los audífonos las cosas con que grabamos, comprarnos plugin, mejorar nuestra computadora y hasta cierto punto tienes que saber algo que no todo llega así porque puedes tener 10 años en la música y nunca vender y nunca lanzarte pero llega un momento en que tú decides crecer, ver cómo es esa parte del negocio y realmente pues no todos se enfocan en venir y decirles yo te voy a enseñar o yo te, mira esto fue lo que hice porque es muy difícil que alguien suelte esta parte y yo pues realmente a mí como a mí me gusta ayudar a la gente me gusta también porque yo sé que todo apoyo que yo le haga hacia ustedes va a venir también remunerado hacia mí de otra forma véanlo como quieran verlo pero entre más ayude yo, más personas salimos beneficiadas tanto yo como ustedes y pues de esta manera pues es lo que hago yo y hago los videos con tal de mejorar con mi persona y apoyarlos a ustedes pero regresando al punto se puede generar ingresos con la música y realmente a veces muchos piensan que es de la forma de crear música subirla a las plataformas y yo creo que es la parte que se tienen que decepcionar porque no es de esa parte es muy difícil realmente generar ingresos por medio de reproducciones porque realmente el consumismo de las plataformas el consumismo de las distribuidoras también que tú de ellas se quedan con una parte otro con otra parte y al final de cuentas pues tú lo único que recibes son las migajas realmente los artistas que están muy hasta arriba son los que realmente se quedan con las mejores partes pero nosotros que vamos iniciando nosotros que nos vamos a ir enfocando somos lo que menos recibimos pero a pesar de eso si somos muy constantes podemos llegar a recibir una cierta cantidad depende mucho también de tú cómo vayas a distribuir tu música ya sean beats, melodías, samples, tus propias canciones y hay muchas formas de hacer ingresos por medio de la música no solo directamente tiene que ser como ejemplo a crear producciones esa es la base pero no es en sí la parte más importante ¿por qué? porque yo realmente he hecho canciones y pues a lo largo tengo que dar a conocer a más gente buscar un grupo y no es así que lo vayas a hacer ya en un mes y vas a conseguir todo a las mil personas o oyentes no igual requiere mucho tiempo se puede hacer no es imposible pero se puede hacer pero o sea no es la forma más viable no es la forma más viable en la que nos vamos a poder escuchar ¿verdad? entonces yo a mi forma de pensar la forma de generar ingresos por medio de la música les voy a contar mi experiencia hasta donde yo por medio de plays ya sea de Spotify iTunes Amazon YouTube pues la verdad pues no he generado muchos ingresos pero tampoco les puedo decir que he generado 5 o 6 dólares sino que también he generado una cierta cantidad que de igual manera ya está ¿por qué? porque se vuelve a invertir se pagan suscripciones o de igual manera ya sea que saquemos una canción que valga la pena pues ya se paga para lanzarla y de ahí se vuelve a invertir ese dinero o sea no lo tengo físicamente no lo recibo físicamente ¿por qué? porque yo siempre sigo invirtiendo ok esa es una forma pero la forma más le podría decir la primera parte en sí la primera parte de cómo generar dinero que es por medio de reproducciones la segunda como siempre le van a decir un montón de videos que van a seguir viendo acá cómo generar ingresos por medio de la música ya sea vendiendo tus canciones pero también tienes ejemplos si quieres vivir o cada mes tienes que conseguir una clientela tienes que vender ofrecer si estás en un ejemplo ejemplo te pongo un ejemplo donde hay varios raperos porque siempre en cada comunidad hay raperos les puedes vender las pistas pero ellos tampoco no es que te vayan a sacar una cierta cantidad entonces es muy no muy rentable que se diga se puede si sabes manejarlo también puedes generar cierta cantidad de dinero pero dependiendo del país dependiendo de la situación no todos les puedes cobrar porque ejemplo no sé no sé la verdad no sé pero a alguien que le cobres mil dólares pues lo dudo mucho entonces pero puedes ir escalando ya sea 50 25 dólares no sé cuánto está el tipo de cambio pero te puede ayudar a ti ya sea vendiendo beats posiblemente otra forma en la que yo he podido generar ingresos pues se podría decir que has ido creando canciones y de esas canciones cobrar una comisión ok pero eso requiere también mucho conocimiento y papeleo imposible no pero se puede hacer ok y de la otra esa es una parte y de la otra que yo como he generado ingresos ha sido por medio de los vídeos ok he creado vídeos pero tampoco no es una fuerte fuente de ingresos esa es otra parte creando vídeos de igual manera alguien le interesa me ha conocido me gustaría que hiciera hasta el trabajo y pues tal entonces yo lo he hecho se lo envío otra fuente de ingresos que yo también por medio de la música he podido realizar que es por medio de creando imágenes creando portadas para sus canciones me he contactado inclusive yo mis mismas portadas son mi referencia para venderme porque oye bro quien hizo tu portada me gustaría que hicieran una oye bro mira tú haces las portadas de cierto label si entonces ahí trato de generar entonces dependiendo siempre va a ver la tiene que ver mucho la economía dónde estás tú y cuánto está disponible a pagar a otra persona entonces creando más que todo imágenes que son relativamente a la música he generado ingresos no han sido muchos pero por lo menos en el mes me ha salido cierta cantidad para comprar ciertas cosas todo quiere un intercambio y así es aquí en este negocio de la música no es que en sí venda las canciones y ya no sino que hay muchas formas de generar ingresos no solo tiene que ser creando canciones o creando bits sino que hay otras formas inclusive otra de las formas que yo he también generado es por medio de las clases que por lo menos uno o dos mira me gusta tu sonido me gusta cómo produces me gustaría recibir una clase cuánto cobras ok me ha tocado en ciertas ocasiones no les puedo decir que han sido miles pero por lo menos ha hecho que en el mes me ha ayudado un montón otra de las partes que yo también he generado ingresos es por medio de lo que es de DJ ahí dependiendo el negocio dependiendo el negocio es como tú te vas moviendo dándote conocer buscando colegas y esos colegas pues sabiéndote vender y poder generar un ingreso por medio de la música o buscar locales consigues un manager de algún lugar un restaurante o algo que donde tú consideres que se puede poner música entonces ahí una de las formas donde tú puedes generar ingresos y cobrar por tu tiempo verdad siempre yo lo que recomiendo es infórmate bien porque uno de los pasos más difíciles como músico es ponerle precio a lo que tú estás haciendo y yo desde una vez te le digo está bien que regales al inicio pero ya siempre es muy difícil quitarte esa parte entonces siempre es recomendable por lo menos ponerle un precio lo que tú calcules que esté en tu hora de 50 dólares la hora o si estás en tal país lo que equivale a 25 dólares o 50 dólares la hora el tipo de cambio porque es tiempo que tú le has invertido y no siempre puedes regalarlo entonces tienes que ver cómo cobrar y cuánto cobrar y no te preocupes si no te vayan a pagar es normal que a veces no te vayan a pagar pero siempre lo que yo digo bueno porque a mí también me pasó y lo que digo por lo menos aprendí y eso siempre tienes que tener en la mente en ante una situación tienes que decir por lo menos estoy aprendiendo y es donde lo que te va a ir sumando te va a ir multiplicando como persona el estar el estar aprendiendo nunca dejes de aprender la parte del dj es esta que te digo verdad que también puedes generar ingresos por medio de lo que es de dj también otra forma en vendiendo mis productos y de eso pues yo he aprendido mucho porque me he apoyado bastante y he he tratado de enfocarme y buscar información para venir y hacer esos negocios pero no es que se haga siempre vendiéndolos digitalmente y como como es eso ya sea que creo un proyecto y lo vendo a alguien más le gusta siempre siempre yo tengo este pensamiento entre todos los millones de gentes que existe entre todos los millones de personas que están en el mundo más de alguno me va a comprar así globalmente pienso yo y pues realmente así se dan las ventas busco una plataforma digital y empiezo a vender ya sea lo que es mi música mis proyectos y de ahí más de alguien me compra por lo menos se logra vender algo y cosas que ya pues como les repito pues me vuelven y me aportan a mi bolsillo donde yo puedo volver a invertir en los productos hágate cuenta que esto no solo aplica para la música sino que aplica para todo lo que es arte todo lo que es ventas el saber venderte es algo que es un paso muy difícil porque no sabes ni cuánto ponerle precio no sabes si eso va a valer y realmente no todos te enseñan esa parte te enseñan a producir ok y como yo siempre les digo la producción es solo una parte es la parte número uno pero falta 99 partes más para completar el 100% como persona entonces aquí necesitas más que todo el saber venderte como músico como profesional y ante todo pues siempre estar contando la verdad porque si realmente tú engañas a alguien más aquí en la música o en el arte que tú estás haciendo realmente te afectas principalmente a ti y afectas a la otra persona entonces estas son una de las muchísimas cosas que se puede generar ingresos con la música no quiero hacer este video tan extenso porque no sé si lo logran ver todos y de igual manera pues existen más formas y no quiero llegar a la misma conclusión en la que todos de estos de youtube o de donde lo estén viendo que siempre te venda lo mismo copia un video y lo pego sino que otros de mi experiencia te la quiero compartir y hasta donde a mí me ha dado resultado porque no es cosa de que ya lo haga así o lo copie sino que fue prueba y error prueba y error muchos años de experiencia y como les comentaba hago los videos porque a mí me gusta hacerlo me gusta compartir mi información y yo sé que de igual manera yo recibo más información y pues es un círculo que todos nos apoyamos y pues voy a estar creando videos más seguido lo más que se pueda por lo menos uno a la semana donde voy a estar contando mi experiencia hacia ustedes y que todos podamos crecer como músicos y nos podamos fortalecer porque es lo principal entre más sabemos cambiamos más nuestro pensamiento y nuestra comunidad mejora y ese es un granito de arena que le aportamos a la escena musical y como les repito pues esto no solo aplica para directamente para músicos sino que para dibujantes programadores diseñadores y entonces si te gusta estos videos pues yo siempre encantado de leer tus comentarios y de igual manera pues me puedes buscar en mis redes sociales por acá los voy a dejar y me puedes comentar yo como les digo encantadísimo de hacer los videos si ustedes me apoyan con un like suscribiéndose yo más me motivo para hacer videos y de igual manera pues me esfuerzo más para brindarles la información lo más que pueda y se me cuidan un gusto saludarlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!